El Punto Cuarenta Marcial NG Que salen de corte, nosotros somos cortos Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, enrola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien, maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar, fumigata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna y baby no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita y presupuesto Aquí hay envía y lo detesto y si tú quieras Y esta enferma de la mente me dice que tú eres de los dementes Pero el booty colmeto caliente y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, 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 vete, que nos damos pato Le he comprito un cercaco, chateo de gamba, vete la pa' juaco Pa' los giles el draco, yo conmigo pa' ti, Paco Deme todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que la caro saliste Tómatelo verídico, ando con tus científicos Déjame estar crítico, rebótalo encima del pico Ah, discúlpame los explícitos Vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda los gompas Marciales, ¿qué? Que salen de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Puto gueta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, Demeter Music Marcianiqui Jeje Dímelo, Villarrica, Tarca, papi ¿Qué pasó? A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito magna Anda, ruidi, quepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr Brrr, brrr, brrr Dímelo, Villarrica, tarca, papi Dímelo, villarrica, tarca, papi Brrrr, 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 br ECHO PART B 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 ECHO PART B 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 PART B